Vale la pena que en la Argentina empecemos a poner en la agenda política, en la agenda pública, todo lo que significa el debate sobre la política de defensa. Hacer realidad lo que la Constitución dice, porque Argentina es un país que necesita una política de defensa como política de Estado. Somos la octava superficie del mundo, somos un país con baja densidad por nacionales, somos un país rico en recursos naturales. Tenemos agua dulce, tenemos superficie cultivable, tenemos minerales estratégicos, tenemos hidrocarburos, tenemos un litoral marítimo, y ustedes lo saben, extenso. Tenemos una ubicación geográfica que desde el punto de vista geopolítico es privilegiada, somos, junto con Chile, los dos países más australes del mundo, en esta región del mundo. Y estamos insertos en un mundo que no tiene conflictos bélicos a la usanza del siglo pasado, pero que es un mundo que está lleno de tensiones, con una potencia que ha hegemonizado el rol del mundo en los últimos años, en los últimos 25, 30 años, un poco más, Estados Unidos, con una potencia emergente que surge con muchísimo impulso, como la República Popular China, con bloques regionales que se reconfiguran, no es lo mismo la Unión Europea con Gran Bretaña adentro, que la Unión Europea sin Gran Bretaña adentro, y un mundo que además está sobrepoblado y que tiene demanda de recursos naturales, exactamente al revés de lo que sucede en nuestro país. Por lo tanto, yo concluyo, concluimos muchos, concluye el presidente, concluyen los jefes de la fuerza, de que la Argentina necesita tener esa política de defensa en base a estas consideraciones que decía anteriormente. El FONDEF es eso, es el puente entre la necesidad de reequipar las Fuerzas Armadas y la necesidad de desarrollar nuestra industria para la defensa.